Historias alrededor del fogón ¡Hola! ¿Cómo va? Espero que estén bien. Vengan, vengan, siéntense acá. Estoy tan contento. Acérquense la ronda para escuchar este cuento. ¡Atención, atención! ¡Que ya está por comenzar! Las apariencias engañan. Ramón era un joven ratón que un día salió de expedición. Toda la familia asomó la cabeza para desearle suerte. Era un roedor con espíritu explorador. Por eso quería conocer el mundo. Y para alguien de su tamaño, el mundo puede ser una pequeña granja. A cada paso que daba, Ramón tropezaba con algo que lo llenaba de asombro. Su corazoncito latía muy rápido. Parecía que se le salía del pecho en cualquier momento. Estaba tan emocionado, su sueño de viajero se hacía realidad y resultaba mucho más divertido que lo que había imaginado. En su fantástica excursión, el ratón conoció los muros exteriores del granero, los árboles que el viento agitaba y que a él le parecieron altísimos, los pozos con agua dulce, donde bebían muchos animales, las cercas de troncos y los caminos largos, que se extendían hasta perderse en el horizonte. Pero lo que más impacto le causó a Ramón fue el encuentro con dos animales que no había visto jamás. Eran tan extraños, tan grandes y tan distintos uno del otro, que Ramón quedó impresionado. Y después de viajar todo un día, decidió regresar a casa para narrar su experiencia. ¡Mamá! ¡Mamá! Entró gritando por la puerta de la cocina. Siéntate a mi lado para que pueda contarte todo lo que vi en mi viaje por el mundo. La mamá de Ramón, que tenía mucha paciencia, soltó la cacerola que estaba lavando y se dispuso a escuchar el relato de su pequeño explorador. Conocí dos animales muy raros, empezó a contar Ramón. Uno se veía manso y amigable, era guapo, tenía unas lindas orejas y también tenía un hocico. Una cola y unos bigotes largos, parecidos a los que tenemos los ratones, pero mucho más largos. En cambio el otro, al otro preferiría no volver a verlo en mi vida. Gritó Ramón fuera de sí. ¿Y por qué te disgustó tanto ese animal? Preguntó la mamá, pero el ratón no decía una palabra. Temblaba como una hoja y le castañeteaban los dientes. Recién después de tragar bastante saliva, se animó a hablar. Era un animal inquieto y chillón. Tenía un cuerpo espantoso, con dos patas flacas, agugadas y sin pelos. Como si fuera poco, un trozo de carne roja le colgaba debajo de la barbilla. De repente se enojaba, abrió unos abanicos enormes que tenía a los costados del cuerpo y los agitaba con fuerza. ¡Qué miedo me daba cada vez que hacía eso! El animal bueno, continuó explicando Ramón, caminaba con gran elegancia. Era armonioso, tranquilo y delicado. Daba gusto verlo moverse con tanta gracia. En cambio, el otro pasaba junto a mí, agitando sus plumeros, corriendo de aquí para allá. Y me aturdía con un kikiriki, que no sé qué quería decir. Al escuchar el relato, la mamá ratona comprendió que su hijo tenía verdaderas cualidades de explorador. Pero que al ser tan joven e inexperto, todavía necesitaba aprender a reflexionar sobre ciertas cosas. Ramón, le dijo con voz serena. Tus descripciones del mundo y de los animales que conociste me llenan de admiración. Estoy orgullosa de ti, pero ten cuidado, te has dejado engañar por las apariencias. ¿Por qué? Preguntó ansioso el ratoncito. Hijito, explicó la mamá. El animal ruidoso que hacía kikiriki y te asustaba tanto se llama gallo y es inofensivo para los ratones. Mientras que el otro, ese que te pareció tan amistoso se llama gato y puede saltar sobre cualquiera de nosotros y devorarnos. Suerte que no te sucedió nada, pero ten presente todo lo que hablamos hoy en tus próximas aventuras. Moraleja, recuerda, en las apariencias no vale la pena fijarse. Y por las acciones es mejor guiarse. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que este cuento te haya gustado. Si es así, te invito a darle like y a suscribirte y dejar tus comentarios. Creación, animación artística y voz del fogón Leandro Nicolás Cabrio Idea, voz y edición ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo IDEN ¿Quién te habla? Silvita repetir ¿Quién te habla? Silvita